¡Hola, buenas a Kikari! Bienvenidos a GranCross y bienvenidos a la actualización de la versión japonesa. Vamos a echarle un vistazo, ya que ha quedado tanto por saco con esos dos vídeos de la cuenta atrás del aniversario, a que tenemos el último día de la cuenta atrás, porque el aniversario empieza el día de mañana. Bueno, el aniversario no. La cuenta atrás para el aniversario del juego empieza el día de mañana y nos han revelado esto de por aquí hasta mañana. No he querido hacer yo vídeo al respecto, porque... o sea, vídeo de esto, me he esperado las notas del parche, porque obviamente esto es el spoiler y lo han publicado, pues sinceramente, dos horas antes de que saliesen las notas del parche de mañana de la versión japonesa. Así que me he esperado un poco y aquí lo tenéis. El Stardust, ¿vale? Han... bueno, han sacado la última imagen de esto, donde, si os fijáis en el vídeo de ayer, que os dije que nos iban a regalar tres personajes festival, en este caso pues es lo mismo, ¿no? Está el Meliodas, está Merlin, que es el asegurado de los 600 diamantes de esas filtraciones que vimos en el vídeo de ayer, ¿no? En este caso, pues bueno, lo tenemos aquí, Stardust incoming, hay mucha gente sacando sus teorías, por ejemplo, que esto de que estáis viendo por aquí de fondo, esto es el wallpaper, ¿no? El fondo de la base de Stigma, así que hay mucha gente que dice, no, las runas de... bueno, de Stigma, no, creo que es del sitio este de las diosas donde rapta esta rosa a Elizabeth. Bueno, están sacando sus teorías, yo sigo defendiendo con capa y escudo que va a ser una Eli sangrienta, que va a ser el personaje, y lo llevo diciendo desde enero, quizás Netmarble me dice, ah, Mael XD, yo pienso que va a ser la Elizabeth, como parte del personaje Luz, pero bueno, Netmarble puede hacer lo que le dé la gana. Pero lo que venimos, la actualización del día de mañana de la versión japonesa, que tendremos nosotros en dos semanas en la versión global, ¿vale? La semana que viene nosotros vamos a tener a Mono, y unas, bueno, una semana o dos semanas después, vamos, o sea, la semana que viene es Mono, la semana del 31, vamos a tener esto de por aquí, ¿no? El día 31 tendremos este banner de por aquí, y luego para nosotros el día 7 va a ser el aniversario, mientras que para la versión japonesa va a ser la semana que viene, día 26, tendréis, pues eso, toda la información. Bien, lo que se filtró, todo esto que se filtró, pues al final, pues obviamente iba a ser real, estaba llevando los leaks por ese sitio, y sí, nos van a regalar 3 unidades festival, una unidad a las 300, otra unidad a las 450, y otra unidad a las 600. 3 unidades festival completamente gratuitas, simplemente por tirar los tickets que nos van a regalar. No, no son ni tickets, es un daily free, o sea, directamente cada día te va a aparecer que puedas tirar una multi. O sea, no dan ni tickets, dan directamente una multi. Así que muy bien, aquí tenemos el asegurado, ¿vale? El asegurado las 300... Por cierto, los personajes te lo dan a nivel 80 Full Super Awakened. Esto es una cosa que está aquí, que pone aquí Start Dash, ¿no? Esto significa para la gente que va a iniciar en el juego, pues que sepáis que este es el momento perfecto, porque los personajes os lo van a dar al 80 Full Despertar, ¿no? No tenéis que gastar medallas ni nada por el estilo. Asegurado de las 300, Escanor de One o Elidiosa. Asegurado de las 450, Gouter de Halloween o Zeldris. Asegurado de las 600, Meliodas, Modo Asalto o Merlin Chiquita. Voy a meteros por aquí algún pequeño disclaimer. Las multis gratuitas solo llegan hasta las 420. Deciros eso porque os van a dar 14 multis gratis, pero solo llega hasta las 420, ¿vale? Pone aquí, cuando el Free Gacha termina, puedes seguir tirando utilizando diamantes. Ahora bien, las 14 multis gratis equivalen a 420, ¿vale? Por lo menos os sacáis a Escanor Asegurado. Es un poco una gilipollez, porque tiráis una multi más, una multi más, y ya os podéis elegir al Gouter o al Zeldris. Así que, obviamente, si no tenéis al Gouter, lo único que tenéis que hacer es gastar una multi. Ya está. Es un poco mierder que no te den al Meliodas o a Merlin, pero menos mal que el Gouter está aquí y solo os hace falta una multi. Está un poco feo que se quede en 420, pero por lo menos no está el Gouter en el Asegurado de las 600. Solo tenéis que gastar 30 diamantes en este banner para poder conseguir al Gouter todos aquellos que no lo tengan. La gente que no tenga las unidades, pues la podrá sacar. Si no tenéis a Escanor, pues os pilláis a Escanor. Si no tenéis ni a Gouter ni a Zeldris, os pilláis a Gouter. Gouter primero, ¿vale? Y luego en las 600, pues bueno, hay gente que no tiene a Merlin chiquita, pues que sepáis que es gratuito. En caso de tener todos los personajes, pues bueno, yo Dupes del Cedris sería mejor. Y en caso de que estéis como yo, que tenéis a todos los personajes 6 de 6... Bueno, en este caso no. A mí me falta Merlin chiquita, está 4 de 6. 5 de 6, querida. Entonces me va a servir para el 6 de 6. Pero bueno, en caso de que los tengáis subidos, pues que sepáis que son 3 Dupes Festival completamente gratuitos. Y con esos 3 Dupes Festival, pues os podéis pillar en la Coin Shop, cuando venga el aniversario, el festival que os dé la gana. Que eso es lo bueno, ¿no? La gente que ya los tengamos a los personajes, pues se puede pillar. Si tenéis a Escanor de 1, 6 de 6 y no os sirve Elizabeth, pues os pilláis Dupes de Elizabeth. Os pilláis Dupes de Feldris. Y os pilláis Dupes del modo asalto. Y ala, a circular y os pilláis un Harley Quinn, por ejemplo. Si es el caso de que aparezca en el banner. Entonces, bueno, aparte de eso... Vale, está más abajo el hook. Vale, aparte de eso, banner de votación. Banner de votación que en principio debería aparecer también en la Global el día de mañana. Así que supongo que lo veremos y tendréis mis recomendaciones y demás, ¿vale? El banner de votación puede seleccionar hasta 3 personajes a la vez. Y en este caso, según veo aquí, parece que va a ser la votación de los personajes feature del banner. Es decir, de los personajes cabeza de cartel que van a acompañar al nuevo festival. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vas a poder votar los fillers. ¿A qué viene esto? A que no puedes votar tú a Brunilda ni cosas así, ¿vale? Parece que solo van a ser los personajes festival que van a acompañar a los... Es Elizabeth, ¿verdad? Es la puta Elizabeth. Es la puta... Es la... O la puta, pues sí que es Elizabeth. Pues sí que es Elizabeth, lo acabo de ver aquí. Es Elizabeth. O sea, si esta silueta pensáis que es Mael, graduados. Es Elizabeth, tiene tetas y tiene alas. O sea, vale, es Elizabeth el personaje del aniversario. Pues ala, ya está confirmado. Ya tengo título para el vídeo. Personaje del aniversario, Elizabeth, no sé qué. Es Elizabeth. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Porque he visto esto y he visto que pone... Godes Mega Appreciation Festival. Así que, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Personaje del aniversario va a ser Elizabeth Sangrienta. Bueno, en fin. Banner de votación, ¿vale? Podéis votar y supongo que votaréis entre las unidades feature, ¿no? Que en este caso parece que van a haber entre... O sea, está Meliodas modo asalto aquí. Sí que parece que va a haber un mixto entre personajes de 7DS Festival y personajes de Hollywood Festival. Bien. Bien, porque el banner del Meliodas traidor tenía también Hollywood y personajes de 7DS Festival. Lo que pasa es que el banner del Meliodas traidor era un poco triste. Porque tenía cosas como Kyusak, Gouter de Festival, era un poco tristón. En este caso, pues podrás votar a los que más te gusten. Porque en este caso, pues saldrá seguramente Escanor, Ban, espero que Harley Quinn y espero que el Meliodas modo asalto o el Meliodas traidor. Espero que eso sea la votación. Pero bueno, pasando a lo siguiente. Tenemos un Hawk gratuito. Hawk gratuito se filtró hace poco, hace relativamente poco. De hecho, tengo las traducciones por aquí. Ahora supongo que lo pondré en grande. Lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? El nuevo Hawk es un personaje completamente gratuito. Se podrá obtener en un free gift event. Supongo que sale directamente para nosotros en la box, o sea, en el correo. O directamente lo tenemos nosotros por aquí. Y bueno, ¿qué hace este Hawk? Pues bueno, este Hawk, cuando es el turno de los aliados... Cuando un aliado tiene la pasiva, cuando un aliado tiene la ulti cargada al máximo, aumenta todas sus estadísticas en un 15%. Lo cual está bastante guay, porque durante la celebración, lo que va a hacer... No, 15% durante la celebración. Cuando se vaya a la celebración, solo aumentará un 5%. Por lo tanto, creo que también van a bufar al otro Hawk. Que sería esto de aquí, ¿vale? Van a bufar al otro Hawk. El otro Hawk aumentaba un 15% y durante el evento lo bufarán un 50%. Pues este Hawk lo mismo, aumenta un 5% y lo cambiarán hasta un 15% durante la celebración hasta el día 23 de junio. El S1 elimina la postura del enemigo y hace 500% de daño. El S2 hace daño de Cruz, que es daño de que ignora la resistencia. Y la ulti es la misma ulti que el otro Hawk, ¿no? Hace 560% de daño sobre un enemigo y reduce las estadísticas relacionadas con la vida en un 40%. Así que bueno, bastante, bastante guay. Supongo que saldrá por aquí... Vale, no. No sale por aquí nada. Pues supongo que te dirá por acá dónde se consiguen los dupes y demás. Pero bueno, nuevo Hawk, gratuito... Sí, es que no sale nada por aquí. Dice que logué a T para conseguir el Hawk, ¿no? Ya está. O sea, es de login el Hawk este. El anterior Hawk te lo daba en eventos 6 de 6. Este a lo mejor te dan un dupe ahora y luego en el aniversario, porque el aniversario empieza la semana que viene, te darán los otros 5 dupes para que lo tengas 6 de 6. O te lo gastes en Super Awakend o lo que te dé la gana, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí el nuevo Hawk y luego el evento este de las cajitas, que bueno, sin más. Simplemente quería yo confirmar esto de aquí y lo del nuevo Hawk y que el personaje del aniversario, pues al final, va a ser Elizabeth. Así que hasta aquí el videíto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.